Bienvenidos al videotutorial de Master of Orion Master of Orion cada jugador pues toma el mando de una facción para enfrentarse a las que lleva al resto de contendientes en una lucha por el control del espacio pues durante las partidas pues tu tienes que elegir entre seguir, pues hay un montón de estrategias desde potenciar el tema militar o atacar otro sistema, construir o mejorar tu flota, bueno depende según pues como tu decidas plantearte el juego es un juego de mesa competitivo entre 2 y 4 jugadores y las partidas varían entre una vez una vez se sabe jugar entre unos 40 minutos 70 minutos, depende una hora más o menos el juego simula de manera bastante suave la experiencia que se puede vivir con el juego de ordenador ¿vale? porque estamos hablando de un juego que se creó en 1993 para PC en el que tu controlas tu imperio galáctico y este juego pues tuvo bastante éxito y hasta hoy ha tenido varias versiones y se ha remasterizado para, bueno, se ha sacado esta versión para juego de mesa tú vas construyendo tu sistema los vas expandiendo y con la potencia militar pues vas haciendo puntos y atacando a tus rivales y al juego pues recurren los tableros personales para cada distinta raza y a un sistema, un mecanismo de cartas o en el que tú vas sosteniendo la mecánica central del juego como podemos ver aquí hemos elegido dos razas al azar aunque el juego inicialmente te dice que usen los humanos porque cada tablero de raza por detrás tiene la raza humana que es como digamos la raza inicial pero la verdad es que es muy sencillo y las razas tienen su personalización y la verdad que yo personalmente creo que incluso para la primera partida ya puedes elegir razas porque son súper sencillas ¿vale? bien, en el setú del juego tenemos lo siguiente cada raza se reparte como queráis al azar o las elegís como os vengan ganas ¿vale? pues cada raza coloca, va a recibir sus cubos de marcador su tarjeta cinco cartas iniciales del mazo común ¿vale? y tiene que colocar en el medidor de moral un cubo en el de industria en el de poder naval, militar y en el de comida ¿vale? que los coloque aquí hemos cogido a los Russian y a los Xilom ¿vale? todos tienen todos sus marcadores de acción y aparte en el medidor de puntos de victoria colocaremos marcadores en la puntuación de cero y el marcador de ronda pues en la ronda 1 que es la que vamos a empezar cuando se termine o pasaremos a la ronda 2 y tal ¿el juego cuando acaba? el juego acaba cuando se cumplen ciertas condiciones o se completa la octava ronda o cualquiera de los jugadores al final de la ronda tiene moral cero o menos o un jugador tiene en sus cuatro sistemas posibles cinco cartas en cada uno de sus sistemas ahora explicaremos ese particular al final de la partida es muy importante la moral porque la moral lo que te hace es que se suma la moral que tengas a los puntos de victoria con lo cual si tienes ocho, nueve, siete de moral pues se te va a sumir se te va a añadir a los puntos de victoria además además los puntos de victoria se suman todas las cartas que tengas en tu sistema que ahora explicaremos como va nos vamos a centrar en lo que contiene cada tarjeta de raza ¿vale? en la tarjeta de raza hay tres zonas ¿vale? las zonas de explotación digamos o de o de esfuerzo zonas de esfuerzo exortión las zonas exertión perdón que son zonas de esfuerzo ¿vale? se dividen en tres partes luego tenemos la habilidad especial de cada raza que va aquí ¿vale? en esta por ejemplo los shank cada vez que hace una explotación la acción de explotación gana un recurso una bala adicional pues son más dedicados a fuerza militar aquí tienes lo que te da o sea cómo se realiza la acción de atacar las zonas donde vas colocando los cubos de acción por ejemplo construcción construyes una carta de tu mano explotación pues al entregar una carta al descarte una carta te lleva los recursos indicados en ella más uno porque fijaos que está en amarillo se refiere a la habilidad de los shank pero normalmente te lleva los recursos que indica investigación que robas dos cartas del mazo ¿vale? ahora veremos cómo van las acciones luego aquí pues te dice cómo funciona la acción de comercial la de propaganda y la de contratar un consejero y en esta zona de aquí pues te dice cómo va la ronda el orden de ronda cómo va cada jugador va haciendo su ronda completa no la ronda completa no perdón cada jugador va haciendo una acción y cuando termina la acción pasa al siguiente jugador de su izquierda se van alternando hasta que todo el mundo agota sus cubos de acción y se termina la ronda y así pasamos hasta 8 rondas en este en este caso por ejemplo pasamos a los silones que dice que cada vez que hacen la acción de investigar roban 3 cartas en vez de 2 fijaos aquí ¿ves? los silones ponen la manita de 3 y los shan estos pues tienen 2 en la manita su poder especial es este aquí lo vemos que está reflejado en amarillo los poderes especiales de la raza pues se señalan así en amarillito cada raza tiene el suyo ¿vale? bien ahora voy a explicar cómo va un poco el orden de ronda y cómo cómo se hace cada acción ¿vale? pues al principio hemos dicho que en el set cada jugador roba sus 5 cartas y y gana los recursos al principio de la ronda gana recursos pues ¿cuántos recursos gana? pues en base a las cartas que tenga jugada ahora mismo pues no tenemos ninguna jugada pues entonces no tenemos recursos se determina esto el esfuerzo y el esfuerzo es lo que me he referido antes a estas 3 zonas bien se mira siempre el cubo que esté más a la derecha cualquiera que esté más a la derecha por ejemplo aquí hay 2 cubos a la derecha en ese caso nos vamos aquí a la zona de abajo y ejecutamos esto esto significa que nos vamos a llevar 4 cubos de acción pues cogemos 4 cubos y los colocamos en la zona de cubos cubos disponibles o sea cubos de acción disponibles tenemos aquí los 4 en el caso de los hilones pues el cubo más a la derecha nos indica lo mismo 4 cubos pues 4 cubos ¿vale? bien por supuesto una cosa que se me olvidó antes es que el marcador de acción del marcador de jugado inicial lo disputáis al azar o como queráis al final de la ronda pasará el jugado de la izquierda ¿vale? bien seguimos aplicando la ayudita aquí en el tablero aplicar los efectos al principio de ronda hay cartas que jugaremos y que tendremos en mesa que dirán al principio de la ronda ganas un punto de victoria al principio de la ronda súbete uno de comida X ¿vale? lo que sea pues se aplican pero en este orden específico tiene que ser primer punto ganar recursos segundo determinar la zona de esfuerzo y obtener cubos y por último aplicar al principio de la ronda los efectos de las cartas que te den bonos bien pasamos a la fase de acciones la fase de acciones pues es donde podemos jugar cartas y hacer acciones bien ¿cuáles son las acciones disponibles? las acciones disponibles puede ser jugar una carta de la mano vamos a tener en la mano cierto tipo de cartas que ahora después las explicaré ¿vale? esa es una posibilación segunda acción atacar que cogemos y atacamos a uno de nuestros oponentes dependiendo del número de jugadores podremos atacarle una, dos o tres veces si en partidas de cuatro jugadores se le puede atacar a cada jugador una única vez bien como hemos dicho construir una carta de la mano que por supuesto si haces la acción coges el cubo y la marcas marcas la acción ahí ¿qué quieres atacar? en vez de aquí pues marcas la acción aquí no, mentira perdón para atacar tú no marcas en tu tablero marcas en el tablero del jugador al que quieras atacar y así se indica que has atacado a ese jugador y que en el caso de que pueda ser atacado otra vez más pues ya llevas el cantador de veces que se le ha atacado en partidas en partidas a dos jugadores se le puede atacar dos veces a cada jugador tengo que consultarlo exactamente en el manual pero dame un segundito con los ataques que lo estoy consultando un momentito atacar atacar sí aquí lo tengo en partidas de cuatro jugadores cada jugador solo puede atacar al oponente una única vez en tres jugadores dos veces y en dos jugadores tres veces ¿vale? correcto perdón por el pequeño lasus pero tenía que comprobar para deciroslo bien aquí nos repito si vas a atacar colocas el cubo en la zona de marcadores de ataque del jugador objetivo vale construcción explota explota perdón vamos a ir a investigación investigación inmediatamente coges dos cartas y las añades a tu mano que por cierto al final de la ronda el tamaño máximo de mano son cinco cartas con lo cual te tienes que descartar del sobrante de las cartas sobrantes que tengas en la última ronda pero durante tu turno o sea durante la ronda puedes tener más de cinco seis, siete, ocho las que tengas bien seguimos por la acción de investigación de investigación bien la acción de comercial la acción de comercial solo se puede hacer cuando tú colocas tu cubo una única vez y tienes que respetar los los bueno los indicadores que te dicen tú por ejemplo con con seis de comida no puedes cambiar dos veces seis hasta tener cuatro de cuatro de producción no solo puedes hacerlo como marcas un cubo una única vez que es por ejemplo tres de comida por dos de poder por dos de poder naval pues haría uno, dos y tres y subirías dos uno y dos por ejemplo ¿vale? ese sería un pero que sepáis que no se pueden hacer por cambio ocho de comida nueve de comida y me pongo nueve de militar ¿no? ¿vale? o nueve de producción lo que sea pero los cambios están aquí muy claritos vais aquí y los hacéis pues derecha a izquierda como ustedes veáis ¿vale? esa es otra otra posibilización una cosita las acciones se pueden hacer tantas veces como quieras a excepciones de las acciones que están marcadas con un cuadro por ejemplo propaganda propaganda marcas el cuadro lo tapas y ya las he hecho una vez en esa ronda ya no lo puedes hacer más veces ¿qué es la propaganda? subes la moral tres puntos hacia arriba si la tienes al máximo pues no no interesa y contratar consejero esta acción contratar consejero eh te vas aquí hay cinco consejeros al inicio de cada partida hay ocho cartas de consejeros y se eligen cinco al azar y se colocan pues contratar consejeros son descartar tres cartas y te llevas un consejero un consejero de aquí o reemplazas un consejero que ya tengas en tu zona por uno de los que haya disponibles que no se haya llevado otro jugador o que quieran bueno pues los consejeros son muy sencillos y ahora los explicaremos bueno tampoco tienen mucha mucha profundidad por último bueno por último voy a explicar la acción de de explotación y y y cómo funcionan los ataques bueno la acción de explotación tú cuando la marcas seleccionas una carta que tengas en tu mano ahora vamos a ver ahora mismo vamos a ver las cartas ¿vale? bien las cartas pues hay cuatro tipos de cartas están las las azules amarillas rojas y grises cada una tiene sus iconitos pero vamos son muy sencillas y las vais a ver corriendo vale las cartas cuando tú haces la acción de explotación significa que descartas una carta y te llevas los recursos que te indique la carta en este caso más uno de militar porque estos son los cartos pero bueno generalmente tú tienes que mirar cuando haces esa acción aquí abajo en la esquina por ejemplo tú descartas una carta azul y las cartas azules te dan tres de comida si descartas una carta roja te dan dos de naval de militar si descartas una carta amarilla te da uno de producción y si descartas una carta gris permite observar cuatro cartas del mazo y descartar una y quedarte las tres coges cuatro y descartas una de esas cuatro y te llevas tres a la mano ¿vale? eso es con esta acción con la acción de explotación los gatos repito se llevarían uno más de naval ¿vale? pues tú descartas una carta tres de comida pues inmediatamente te suben el track uno, dos y tres de comida y esa es la acción de explotar todas las razas tienen esa acción los gatos también la tienen los silones todos ¿vale? todos los tableros tienen las mismas las mismas acciones marcadas bien las cartas pues hemos dicho que empezamos con cinco cartas en la mano y ahora voy a explicar cómo se juega la acción de jugar construir una carta ¿vale? pues tú eliges una carta de tu mano por ejemplo vamos a construir el holosimulador o yo que sé esta misma ¿vale? el astillero orbital bien pues entonces pues lo cogemos de la mano y pagamos los costes los costes de cada carta son estas zonas de aquí en la zona de la izquierda los circulitos grandes significa que esta carta nos cuesta dos de comida uno de naval y uno de producción pues nos vamos aquí y decimos dos de comida uno de naval y uno de producción ¿vale? ya hemos construido el astillero orbital ¿vale? y fijaos aquí arriba de la carta aquí arriba de la carta lo que tenemos es lo que nos va a dar el recurso que nos va a dar al principio de la ronda cuando en la fase de ganar recursos pues en esta carta pues nos daría uno de producción cuando empezara la siguiente la siguiente ronda ¿vale? estos son los cortes este es el tipo de carta pues que es una carta militar con este las cartas militares tienen este simbolito y esta carta tiene también aquí abajo un punto de victoria al final de la partida esto es por si hacemos explotación y aquí tenemos una A significa que esto nos proporciona una acción o sea que nos proporciona la posibilidad de gastar cubos en una acción llegado otro turno pues podríamos en vez de elegir una de las del tablero coger uno de nuestros cubos y decir eh hago esto y gano dos de militar pues te vas aquí y dices uno y dos como veis es un sistema muy muy sencillo ¿vale? bien debo señalar otra cosita hay dos tipos de cubos de perdón de cuadros con A y con R los cubos con R eh significa que cogemos cubos de aquí de la reserva de nuestra reserva sin usar aquí de cubos y los cubos con A pues es que los cogemos de los avalables de los disponibles ¿vale? los R de la reserva los A de los disponibles si os fijáis A avalables os podéis ayudar con eso para no olvidaros eh y por supuesto esta acción solo se puede hacer una vez en la ronda al final de la ronda pues se retirarán los cubos como entendemos bien sigo explicando que la el sistema este de construcción de de tu de tu sistema ¿vale? puedes tener como máximo cuatro sistemas construidos ¿vale? por ejemplo uno, dos tú vas construyendo tres, cuatro y estos son cuatro sistemas tú puedes construir cuatro sistemas a la hora de jugar una carta pues tú tienes varias opciones cuando juegas la carta puedes o construir un sistema nuevo o ponerla sobre otra carta que ya estuviera construida que como máximo cada sistema puede tener estas cinco cartas bien cuando tú cuando tú haces esto tú tapas la habilidad de la anterior ya esta habilidad la de colocar aquí y ganar ya no la tienes ¿vale? pero no tapas la parte de arriba la de que le proporcionas recursos esta parte de arriba te dirá que es bueno en esta carta las cartas son muy sencillas es un inglés muy sencillo de entender tampoco hace falta no es complejo esta es muy fácil dice tú puedes devolver un cubo de tu pool o sea de tu zona de activación a tu reserva o sea a la reserva para coger una carta de consejero o reemplazarla por una por uno que tú ya tengas y es de gratis no tienes que gastar las tres cartas que te cuesta contratar pues juegas la carta y ejecutas la acción es muy sencilla oye no tengo consejero me llevo esta y te llevas el consejero como he dicho antes solo se puede tener un consejero al mismo tiempo ¿vale? pues ejecutarías la carta que esta te cuesta dos de comida y al principio de la ronda te proporciona uno de comida en este caso si tuviéramos este sistema pues nos daría este sistema uno de producción y uno de comida al final la partida este nos daría cero y este uno ¿ok? bien fijaos las cartas que tienen diferentes zonas aquí esta por ejemplo es activación activación es que hay que activarla para que te dé el poder o sea el que te dé la ganancia no el poder en esta por ejemplo te dice que es justo después de construirla pues justo después de construirla aplicas el efecto y ya no va a tener más efecto durante el resto de la partida esta por ejemplo te dice que al principio de la ronda o sea justo cuando se empieza la ronda cuando te dice aquí siguiendo el orden orden de ronda aplicar los efectos al principio de la ronda aquí no antes de ganar recursos ni antes de terminar el esfuerzo entonces pues al principio de la ronda cuando está marcado si tú eres jugador con el poder el menor poder militar que puede estar puede estar empatado con otro jugador gana un adicional un cubo adicional pues te pondrías un cubito más aquí chachiles bien no sé si lo he dicho antes pero lo voy a repetir si no lo he dicho lo repito hay cartas de cuatro cuatro colores el azul que son construcciones de edificio y tal el rojo que es militar el amarillo que son como construcciones espaciales y tal y el gris que son como es un poco una mezcla de tecnologías naves civiles y tal vale básicamente el juego va transcurriendo en diferentes rondas hasta que termina con las con las condiciones que antes señalé vas construyendo tu zona vas vas colocando tu sistema vale y tal ahora voy a indicar como se ataca pues para el ataque es tan sencillo la acción de atacar tú dices quiero hacer atacar pues marca aquí ataca y ahora sigues las instrucciones aquí para atacar tienes que tener el mismo poder militar o mayor que el oponente pues tú dices tengo cuatro y el oponente ¿cuánto tiene? el oponente tiene dos en este caso es mayor ¿vale? pues le puedes atacar ¿qué hace en el ataque? muy sencillo te cuesta todos los ataques te cuestan dos en todas las razas creo uno y dos ¿vale? y al rival le quitas uno de moral ¿vale? y nada más ese es el ataque punto ¿vale? no haces nada más y bueno te sumas dos puntos de victoria tú vas al marcador y dices uno y dos y te sumas dos puntos de victoria tan sencillo como eso el ataque no tiene más repito que dependiendo el número de jugadores podrás hacer uno, dos o tres ataques con tres jugadores perdón con dos jugadores tres ataques con tres jugadores dos ataques y con cuatro jugadores un ataque a cada jugador como máximo bien ahora voy a pasar a aplicar los consejeros pues los consejeros una vez que lo coges no forman parte de ningún sistema y lo colocas en tu zona de juego y aplicas los efectos pues tal como indica el consejero en este caso victorilla pues dice que activándola pues activa y ganas lo que lo que precede lo que tú quieras o dos de comida o dos de naval o dos de producción y te lo sumas y pon pon y ya está y fuera creo que no me olvido nada el juego es bastante simple bastante sencillo es ágil nosotros lo hemos probado y la verdad que nos ha dejado sensaciones muy buenas y es divertido y es un inglés vuelvo a repetir muy 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 fácil letras grandes que se entienden y con un poquito que sepa lo sacas y es muy intuitivo no tiene una dificultad de reglas sobre cartas que te haga impedir entender lo que haces es fácil construye una carta de tu mano en este sistema con un descuento de menos dos recursos pues tan sencillo pues te vas a tu mano y dices que tengo esta carta y la hago justo si la activas es sencillísimo el juego bueno pues espero que os sea útil creo que no me he olvidado de nada y ah bueno si una pequeña cosita si ya iba olvidando algo bueno al final de la partida coges la puntuación la puntuación lo que haces es lo primero sumar el tral de moral que te quede que te quedan 10 puntos que tienes moral 10 pues te sumas 10 de moral luego coges tu sistema y lo vas puntuando primer sistema pues venga este tiene un punto y tiene algo más no pues un punto te lo sumas siguiente sistema un punto alguno más no siguiente sistema tal tal luego hay cartas vale que te dan puntos al final de la partida por ejemplo esta puerta la puerta estelar te dice al final de la partida ganas un punto por cada una de tus cartas rojas pues si si este voy a quitar el si esta carta está sobre este sistema pues esta carta al final de la partida te dará un punto vale pero es que tiene una interrogación aquí no tiene más más historia hay cartas que te piden requisito para construirla por ejemplo esta misma puerta estelar te dice que no puede ser construida si tu moral está por debajo de 6 la moral está aquí la carita vale y las cartas suman todas al final de de la partida y el que tenga más puntos de victoria pues el que gana en caso de empate creo que se era por los recursos o sea dime la el ganado de la partida por la cantidad de recursos que se tenga y poco más esto es Master of Orion y espero que os sea útil perdonad la calidad del vídeo porque está hecho con el móvil y lo que hay es lo que tengo y espero que os sea útil muchas gracias y saludos a todos